Un concierto con las bases digitales del DJ y con las percusiones latinas. Una fusión entre la música electrónica y las congas, los tumbales y el bongó. Con la incorporación especial del saxofonista ucraniano Andri. Vamos a intentar un poco simular lo que sería una actuación en una discoteca, pero llevada aquí en la concha. Entonces ponle que vamos a tocar una hora, hora y media aproximadamente y ahí pueden haber como 30 temas a lo mejor, porque son temas mezclados. Y como sorprenderos, pues bueno, yo ya no tengo mucho que sorprender. Voy a intentar aprender de esta gente que es maravillosa, de mis compañeros como es Ana Nita Fang y Andri, que son los que realmente son las estrellas. Yo aquí vengo a acompañar. El objetivo de esta novedosa propuesta del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gilalbert es acercar esta disciplina a la ciudadanía, de la mano de un profesional que cuenta en su trayectoria con destacadas colaboraciones, junto a músicos y DJs del panorama nacional e internacional. Creo que es una iniciativa muy buena de Juan Gilalbert. La verdad, yo con el Juan Gilalbert estoy preparando una masterclass para octubre en sus instalaciones y creo que el Juan Gilalbert está apostando un poco también por la música alicantina, por hacer cosas interesantes, por utilizar este espacio que es la Concha de la Esplanada, un espacio emblemático en la ciudad y que poco a poco creo que vamos a tener cabida todos los músicos alicantinos, todos los grupos y todo lo que tenga que ver con la cultura. Paquito Baeza ha grabado también con artistas de flamenco y de jazz fusión. A mí la percusión es algo muy espiritual, es algo que llevo dentro desde bien niño. Bueno, a mí lo que me aporta es un poco de paz, me aporta tranquilidad, me aporta alegría, a mí es que me aporta todo, a mí me aporta prácticamente cualquier cosa importante que tenga esta vida. Yo realmente no podría pasar sin los instrumentos. Actualmente imparte clínicas y clases como artista de LEP en distintas ciudades de España, al tiempo que continúa grabando y actuando con DJs y productores de música dance.